Hola a todos y bienvenidos a Vuelto a un nuevo canal, estamos aquí una vez más o menos realizado un mapa Si acaso sería un mapa que se llama Cueva Pirata Chica Este, es que se llama, no sé por qué realmente tiene ese nombre y tal Bueno pues, aparecerías justo aquí, que es así como una, a gusto de día, que no creo que sea de noche Que es así, este, pues un barco y tal, que está justo en medio de un, una playa podría decir En forma de, de círculo, que la verdad mola, este, porque esta es otra isla Y ya ven que tengo algún tipo de problemas con las islas, solo que esta isla pues está bastante grande El único problema que le veo es que solo tiene un tipo de madera y tal Y de hecho justo estaba pensando que cuando termine el video y tal O sea, cuando termine de grabarlo y después de reanudizarlo, pues voy a ponerme a jugar un poco aquí No a grabar, bueno quizás grabar después, este, pero si es que se me antojó jugar aquí Odio esta madera, pero bueno, que se puede hacer, es que, es que me pareció interesante Además esto que dice que hay una cueva, este, bueno, por algo se llama así el mapa Este, no sé exactamente si hay una cueva y tal Pero, pero yo he estado buscando y no encontró nada Por aquí encontraríamos una casa Con mucho TNT y este, cofres, pero no tiene nada en ninguno de los cofres Este, están vacíos Pues aquí más TNT, no sé por qué Por acá, es que estuve buscando algún lugar Algo así que, este, donde encontrar algo así como una cueva y tal No, no, justo aquí cuando apareces debajo Ahí así como una cueva subterránea Sé que pasa por debajo del agua y tal Pero, igual no te lleva a ningún lugar Y me acabo de ir a conversar Aquí entras Está todo iluminado aquí Después sigues por acá Y aquí sigue iluminado y tal Pero hasta aquí llega esto Lo ideal sería... Tengo aquí aquí Y dejo esto por acá Sí, lo ideal sería que por aquí hubiera algo y tal Pero no, tampoco hay ni Y por el otro lado también me encuentré una de esas cuevas, este, submarinas y tal Pero igual, tampoco había Ve aquí por aquí todo No sé No sé No uso de esto Eh, por aquí Hay otra semi-cueva, submarinas y tal Está más chica, creo Sí, ya está aquí ya Y aquí sería costa ponerlo más para que se iluminado, pero bueno Todo esto y no... Me acaba de dar un ladazo Y tal Y vuelvo para acá Ajá Pues... Es que no sé dónde más podría haber una cueva Eso es lo que voy a estar revisando Este... Y tal Y así no encuentro una cueva Pues... Ni modo, voy a... Voy a ir llegando al foro a ver si alguien sabe dónde está la cueva Digo... Por algo se llama silma Bien, eh... Pues espero que se lo descarguen porque la verdad está bastante genial El único problema que... Que yo le veo que... Como... Como ya lo comenté Que yo le veo más predicho es... Este... Que solo uso un tipo de madera, pero bueno Eso sí puede suceder Este... Tampoco me encuentro para que una cueva Pero bueno Es una isla Una montaña Mucha... Mucha madera Por madera no te tienes que preocupar O sea, por estos recursos Y además mucha piedra Así que si no consigues Pues picos de hierro Mínimo vas a tener picos de piedra Para todas ellas Bien, pues... Prácticamente esto sería todo Espero que os haya gustado Les voy a dejar en el link de la descripción Este... El... El link al foro Digo... Les voy a dejar en la descripción El link al foro para que pumpen el mapa Y el link de descargar el mismo mapa Bien, pues eso sería todo Y nos vemos en el siguiente ejemplo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós